Bienvenidos, hoy estamos en este video, suscríbanse En esta ocasión voy a revisar esta diadema, es alámbrica de la marca Plantroni Lo que pasó debido a lo delgado del cable es que se trozó Voy a cortar las puntas y abrir para llegar a la placa Con un cúter introduciendo por toda la orilla se separan las puntas de plástico En este tipo de cables al retirar el forro va a tener 4 alambres muy delgados Tienen un esmalte para evitar cortos Se retira con un encendedor y luego raspando un poco con el cúter En el circuito tengo que buscar la posición de los cables para soldarlos según correspondan al auricular y al micrófono Una vez estén sin esmalte los 4 cables separados se le puede ingresar una señal de audio para saber cuáles corresponden a la bocina O con el multímetro debe de dar lectura tanto en resistencia así como en continuidad Esto es para separar los cables del micro y la bocina En el circuito impreso al revisar la zona donde entra el cable tiene pequeñas letras en 2 dice MIC Allí van los cables que corresponden al micrófono Si nos fijamos en el circuito aún le quedaron restos de su color según los cables En caso de que no queden en su lugar, si la bocina queda en el lugar del micrófono sí se puede hablar Y ocupar la bocina como micrófono La diadema del micrófono en el interior tiene una varilla delgada que permite movimiento y acomodo del micrófono Es muy sensible a ruidos de viento como soplar muy cerca de este Puede hacer gestión de llamadas, la grabación es monaural o de baja calidad La conexión es de USB tipo A Tiene controles en el cable de respuesta y fin de llamada Control de volumen y mute No está equipado con anulación de ruido para telefonía por ordenador Es de color negro Funciona bien para llamadas de conferencia con páginas como Meet y Zoom Basados en aplicaciones web Son ideales para principiantes en telefonía por computadora y call center Si a ti te ha pasado algo similar con tus audífonos Te invito a que en la caja de los comentarios me digas cuál ha sido tu problema ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!